Ana, la primera pregunta sería si conoces y has jugado a videojuegos relacionados con el coleccionismo, la cacería y el combate. De aquellos que tienen que ver con aplicaciones móvil, Facebook y así, de coleccionar, de tipo Farm Deal, Pet Society, y ya está, poco más. De los que has jugado, ¿sabías decirme un par que te hayan gustado más que los demás y si hay algo que los haya hecho especiales o por lo que te hayan gustado más? Estos dos precisamente porque iba cada día un rato y perdía uno. No es que me gustara en especial por algo, pero estaba ahí mis 20 minutos. ¿Algo que te enganchara de estos juegos o alguna cosa, o realmente todos son similares? Todos tienen un poco esta idea de que tienes que ir a hacer unas rutinas cada día, porque si no pierdes los beneficios de esa rutina. Y en realidad estos, no sé si tenían algún motivo de ser, también al jugar más gente de mi trabajo y eso, pues a veces no tiene nada que ver con el juego propiamente, sino con quien estás jugando. ¿Y conoces algún videojuego en el que intervenga el geoposicionamiento, en este caso para móviles? ¿Tengas que los objetivos pasen por estar en una posición concreta, por ejemplo? En el ingres y ya está. ¿Y hay algo que te ha gustado este tipo de juegos o hay algo que te...? No, no, yo no he jugado y me pone muy nerviosa la gente de mi alrededor que juega. Y suponiendo un videojuego para móviles que combinara el tema del conexionismo y la cacería con el geoposicionamiento, ¿estarías dispuesta a desplazarte, por ejemplo, a un punto concreto para jugar? ¿Qué estarías dispuesta a hacer solo por el juego? Creo que tiene que mezclarse un poco con las rutinas que ya tienes, que no tengas que desmontarlas del todo, ¿no? Entonces, si es una cosa que parece que no sea un esfuerzo, pues seguramente, aunque sea cambiar rutinas y eso, sí que lo acabas haciendo. Así es.